No me lamento, ¿para qué? No me hace daño, seguiré Y no importa, pues todos somos madrigal Estoy bien, sí, muy bien, claro está Desde aquí los contempla el brillar No es verdad, no es verdad Yo no muevo montes, ni hago palmas florecer Ni tendré otra noche esperando tener un regalo mágico Yo no doy remedios No controlo al vendaval, ni a un huracán Ni a esta pena que empiezo invisible a enfrentar A la espera de algo mágico, sí mágico Sola en el corredor Y el cerro no abrió No